Hola, buenos días. Soy Blanca y me voy a presentar un nuevo libro. Si lo queréis saber, aplaudimos. Hola Blanca. Buenos días. ¿Qué libro nos traes? El hechizo fantasma de la colección Kika Sofiro, Bruja y Daniel. Muy bien. ¿Y quién es el autor de este libro? El autor es Miguel. Los protagonistas de esta historia son una niña que se llama Kika y su hermano que se llama Dani. La historia es Jaija. Kika parece una niña normal y corriente como nosotros, pero no lo es, porque un día se encontró un libro de hechizos mágicos al lado de su cama. La historia empieza cuando Dani quería asustar a Kika y para asustar a Kika se disfrazó de fantasma. Después Kika también quería asustar a Dani y para asustar a Dani cogió un libro de hechizos mágicos para hacer aparecer un fantasma de verdad. Y entonces apareció un fantasma de verdad en la cocina y asustó a los dos, a Kika y a Dani. Y al final resultó que era su madre que le estaba gastando una broma. ¿Ya está? ¿Y por qué has elegido este cuento? Porque me gusta mucho gastar en bromas. Muy bien. Venga, nos lees la primera página. Esta es Kika, el súper protagonista de nuestra historia. Tiene más o menos tu edad y parece un niño normal y corriente como nosotros. Bueno, en realidad lo es, aunque no del todo. Y es que Kika posee algo muy poco común, un libro de magia. Un buen día, Kika, encontró su libro junto a su cama. Era el libro de magia de la atrapada bruja, el piruja, que deseaba pasárselo a una bruja más joven. Muy bien. ¡Más o menos!